Hermanas y hermanos, Evo desde Argentina, en el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un honor para mí de ver y rendir este informe de conclusión de mi mandato como Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, saludo a los familiares de quienes perdieron la vida durante el golpe de Estado, a los heridos, a los presos políticos y a los perseguidos, a los asilados, a los exiliados, a quienes tienen coartados los derechos o los golpistas. También un saludo a ese pueblo alteño que luchó durante el golpe de Estado, al movimiento campesino indígena originaria, movilizada, junto a otros sectores sociales. Mi saludo y agradecimiento al Presidente Alberto Fernández, a la Vicepresidenta Cristina Kirchner y al pueblo argentino por su inmensa solidaridad y hospitalidad. También un saludo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano por habernos salvado la vida. Hermanas y hermanos, han pasado 14 años desde aquel 22 de enero del 2006. Después de tiempos muy difíciles en defensa de nuestra soberanía nacional, el auténtico pueblo boliviano llegó al gobierno, pero nuestra historia no empezó ahí. La lucha de los movimientos sociales es muy larga, desde la rebelión de Tomás Catari, Tupac Catari y Bartolín Asisa, la lucha de los hermanos Lanza y Juan Azurduy de Padilla, César Atevilca, Germán Buitz, Gualberto Villaruel, El Che Guevara, Juan José Torres, Domitila Barrios y Marcelo Quiroga. Durante el neoliberalismo abrimos nuevos frentes, avanzamos de la lucha sindical a una lucha política electoral. Nos organizamos desde abajo con el objetivo de pasar de la resistencia a la revolución y transformar a nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos de Bolivia, los jóvenes quizá no tengan memoria de cómo era Bolivia durante el neoliberalismo. Nuestro país era el más pobre y el más desigual de América del Sur. El agua, la electricidad, el gas, los aeropuertos, casi todo estaba privatizado. La riqueza boliviana era usada para enriquecer aún más a las empresas transnacionales y a la élite del país. Entonces, tú y yo, juntos empezamos nuestro camino hacia la construcción de una nueva Bolivia. Ese 22 de enero del 2006, con el pueblo en el gobierno, se vieron las primeras luces del alba después de la larga noche neoliberal. Tuvimos que enfrentarnos a muchísimos desafíos. Decían que no podíamos gobernarnos a nosotros mismos, que los dirigentes sindicales, que los indios, que el movimiento popular, que los pobres, no sabían gobernar nuestro propio país. Decían que no habría inversión, que no era posible nacionalizar nuestros recursos, que no había más alternativa que los tratados de libre comercio, que teníamos que someternos al Fondo Monetario Internacional. No ha sido un camino fácil y, hay que decirlo, ha sido necesario hacer cambios profundos. Cumplimos la agenda de nuestras luchas. Nacionalizamos los hidrocarburos y nuestras empresas estratégicas. Refundamos el país a través de la Asamblea Constituyente y redistribuimos la riqueza. Estos logros los hicimos juntos. Antes de enero del 2006, Bolivia era una república en la que poca gente lo tenía todo y la mayoría vivía en la miseria. Con la nueva Constitución, nos reconocemos en la dignidad de un Estado plurinacional. Construimos la estabilidad política, el crecimiento económico y la justicia social. Hoy tenemos un país con más empleo y con más comida en nuestras mesas. Hace 14 años, recibimos un país ahogado de una profunda crisis económica. Éramos un país que pedía limosna para pagar los sueldos de sus maestros. Y nos convertimos en el país que más crece en el continente desde hace varios años. Hermanas y hermanos, de hecho crecemos más del doble del promedio de nuestros vecinos. Mientras las economías sudamericanas han crecido un promedio inferior a 2% al año, la economía boliviana ha crecido casi 5% al año. El PIB, el PIB, era de 9.500 millones de dólares en 2005. Pasó a más de 40.000 millones de dólares al final del 2018. Eso significa que en Bolivia producimos cada vez más. El PIB representaba 1.000 dólares anuales por persona en el 2005. Y alcanzó a más de 3.500 dólares anuales por persona en el 2018. No hubo un milagro económico. Hubo, sí, mucho trabajo, mucha unión y lucha. Una lucha de todas y todos nosotros. Una lucha forjada con tus decisiones, con tu valentía en favor del proceso de cambio. En poco más de una década, ustedes hemos desarrollado nuestro país. Hemos creado nuevas infraestructuras. Hemos creado condiciones materiales e institucionales para nuevas inversiones. Juntos hemos creado empleos y mejores condiciones de vida para todas y todos. Tenemos hoy la tasa de desempleo más baja de Sudamérica. Contra las previsiones negativas de los que decían que nosotros, obreros, campesinos e indígenas, no sabríamos conducir nuestro país. Tú y yo y millones de fungeres y hombres que luchamos y construimos el proceso de cambio, dejamos en el pasado la inestabilidad política, que nos dejó a tener cinco presidentes diferentes en cinco años y llegamos a tiempos de paz y prosperidad. Hermanas y hermanos, la historia nos enseña que cuando afectamos los privilegios de los que tienen todo, de los que se sientan dueños de un país, ellos están dispuestos a todo. No tienen patria, tienen bolsillos. Pasamos de ser un país próspero, con estabilidad y crecimiento, a un lugar de asesinatos, de persecución y de censura. Matan, arrestan y silencian a cualquiera persona que no esté de acuerdo con el plan de regresar a los viejos años del neoliberalismo. Cuando me vi forzado a renunciar, lo hice para garantizar la paz y evitar los ríos de sangre que parecieran avescinarse. Pero mi renuncia no fue suficiente. El odio y la ambición de estos pocos comandantes racistas resultó en 36 muertos a más de mil heridos de golpes y balas, todos pobres e indígenas. Las muertes hermanos indígenas me duelen el alma. La vipala quemada y pisoteada me duele el corazón. La provisión de la pollera en la ceremonia del Estado es una ofensa a la identidad y a la dignidad de las mujeres, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras hermanas. Por años he sido acusado de atentar contra la libertad de prensa. Apenas la derecha llegó al poder y ya han cerrado más de 60 radios comunitarias. Ya prohibieron los dos canales internacionales de televisión. Han perseguido y ha detenido a varios periodistas por el simple hecho de pensar diferente. Fui insultado, perseguido y amenazado, al igual que muchas compañeras y muchos compañeros cuyas vidas han sido destrozadas por la injusticia y abusiva persecución de la derecha. Este es el precio, hermanas y hermanos, que pagamos por los cambios favorables en la vida de la gente. Pero hoy es un día de celebración. Llegamos a 14 años de proceso de cambio que ha creado el Estado Plurinacional de Bolivia. Pues aquí estamos seguramente con más aciertos y logros que errores. Fueron 14 años en que ha podido crecer una nueva generación de jóvenes bolivianas y bolivianos, que afortunadamente no conocieron el país del hambre y de la miseria de antes de los cambios. Pero es nuestra tarea garantizar que conozcan la historia que les ha permitido crecer saludables y con más oportunidades gracias a sus mamás y papás que han luchado juntos por el proceso de cambio. Hermanas y hermanos, esto no es solamente un informe para finalizar mi mandato, sino es el momento de agradecerle a cada uno de las bolivianas y los bolivianos por todos los esfuerzos realizados por nuestro país en los últimos 14 años. Gracias a ustedes, hermanas y hermanos, que en 2005 tomaron la decisión de empezar nuestro proceso de cambio, logramos que Bolivia fuera declarada por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. Estoy aquí para agradecerte por tu decisión en el referéndum revocatorio de 2008, de proseguir con el proceso de cambio. Sin ti no hubiéramos logrado bajar la extrema pobreza en Bolivia de un 38% a un 15% en 2018. Gracias a ustedes, la pobreza se ha reducido del 60% de los bolivianos en 2005 a menos del 35% en 2018. Tras tus decisiones políticas en los últimos años, 3 millones de personas, entre estas una gran cantidad de niñas y niños, han dejado de pasar el hambre. Después de 14 años, 3 millones de personas más pueden trabajar, consumir, estudiar, sentirse dignificadas y empoderadas. 3 millones de personas tuvieron sus vidas transformadas para mejor. Se los agradezco de todo corazón por lo que hicieron por todas nosotras y todos nosotros con su voto. En el referéndum del 2008, año en que juntos creamos tres universidades indígenas, antes teníamos una base grande de pobres y una cantidad reducida de personas en las clases medias. Pero hoy Bolivia tiene una nueva y amplia clase media, conformada por 3 millones de personas más. Esto es un cambio positivo y debemos seguir juntos por el arraigo del cambio y por la erradicación de la pobreza de nuestro Estado multinacional de Bolivia. Desde el inicio de nuestro proceso de cambio, hace solamente 14 años, nosotras y nosotros con tu voto y su valiente participación, hemos creado una nueva Bolivia, más justa, más igual, más fraterna y con más calidad de vida para todas y todos. Los órganos legislativos de Bolivia son hoy de los más modernos del mundo, con paridad entre hombres y mujeres. En 1995, solamente el 9% de las mujeres eran propietarias de tierras. Actualmente el 45% de las mujeres son propietarias. En 2005, una cara de 10 mujeres sufrían con el desempleo. Hoy, esta cantidad se ha reducido a la mitad. Además, el trabajo infantil ha sido reducido en un 80% en Bolivia. Hermanas y hermanos, estoy aquí para agradecer por tu valentía en las elecciones cuando otra vez diste la lucha y logramos construir el SUS, el Sistema Único de Salud, estableciendo el acceso universal de salud. Logramos realizar más de 16 millones de consultas médicas, la mitad de ellas a domicilio, y garantizar la reducción de la desnutrición infantil por la mitad. Redujimos la mortalidad infantil en más de la mitad en poco más de una década. Gracias a nuestra política de salud, juntos salvamos a casi 3 millones de niños y niñas. Con tu valentía, garantizamos los bonos y rentas para más de 6 millones de bolivianos y bolivianos de todas las edades. Más de 2 millones de madres, niñas y niños, fueron beneficiados con el subsidio universal prenatal. Más de 900.000 estudiantes de casi 14.000 escuelas fueron beneficiados con el bono Juancito Pinto, diseñado para la erradicación del trabajo infantil y la deserción escolar. Programas que no existían antes de este proceso de cambio. Además de los 1.300.000 adultos mayores que recibieron la pensión básica universal durante estos últimos años. Por todo eso, en 2019, Bolivia ha sido clasificada por primera vez en nuestra historia como país de desarrollo humano alto por la ONU. Y ahora el gobierno golpista ya está acabando con los bonos. Ya está destrozando las conquistas que ustedes alcanzaron. El golpe me tuvo a mí y a nuestro gobierno como primeras víctimas. Pero el blanco son tus derechos sociales. El blanco final de la derecha eres tú. A ustedes les agradezco por su decisión en las elecciones del año de 2014 de proseguir con el proceso de cambio. Gracias a esto, llegamos a multiplicar el salario mínimo por 5, pasando de 440 bolivianos en 2005 para 2.122 bolivianos actualmente. Gracias a la lucha que es de ustedes, logramos pasar de 3.3 millones de personas que recibían más del ingreso promedio a 6 millones y medio de personas. Gracias a su compromiso con el proceso de cambio y a un cambio eficiente en la economía, mantuvimos la inflación bajo control. Creamos un círculo virtuoso en la economía y el número de empresas privadas aumentó de 65.000 a 326.000 por la confianza y la persistencia de ustedes en el proceso de cambio. Juntos logramos modernizar la infraestructura del país. Multiplicamos por 5 los kilómetros de carreteras, hicimos los teleféricos y el tren metropolitano, mejorando las condiciones del transporte de todas y todos. Gracias a ustedes, juntos universalizamos el acceso al agua y a la energía eléctrica, además de edificar 160.000 viviendas sociales. Gracias a ustedes hicimos todo esto. El 20 de octubre ganamos limpiamente las elecciones nacionales. Ningún informe serio se atreve a plantear que se le quitaron votos a alguien o que se le aumentaran votos al MAS. Hay que mencionar esa parte de la juventud que participó, convencida y que fue engañada por una estrategia de odio que tendremos que curar. Me refiero a las 60.000 cuentas falsas en redes sociales detectadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En poco más de dos meses, los golpistas ya crearon incertidumbre en la economía, frenaron el crecimiento, entregaron empresas estratégicas del Estado a una competencia privada. Están frenando y poniendo en riesgo la industrialización de nuestros recursos naturales. El pueblo está retirando su dinero de los bancos. Esto es muy grave porque significa desconfianza. Ya están acabando con los bonos y rentas, poniendo en riesgo también nuestras políticas sociales. Han dado un golpe sangriento, han herido a nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestro pueblo. Pero seguimos de pie y vamos a ponernos en marcha una vez más. Hermanos y hermanos, para terminar mi intervención, la lucha debe continuar. Los pobres, los humildes, los trabajadores, los indígenas, los obreros, los campesinos, ya sabemos dónde podemos llegar. No nos cortarán los sueños, ni la libertad, ni la dignidad, menos nos quitarán nuestra identidad. El tiempo de arrodillarnos ha terminado. No nos meterán miedo. El tiempo del usurpador terminará. Ahora, agradezco a los presentes oyentes en este acto tan importante, a 14 años de aniversario del Estado Plurinacional, por acompañarme, por no abandonarme. Estoy seguro, no nos abandonaremos, como hicimos hasta ahora. Con mucho respeto, cariño y admiración, les pido nuevamente unidad para seguir cambiando lo que hicimos hasta ahora. Unidad y más unidad siempre será la derrota de las políticas externas que tanto daño nos hicieron en el pasado. Después de que hicimos juntos tanta historia y buena historia para nuestra querida Bolivia, con la unidad, unidad por nuestra dignidad, unidad con identidad, unidad con libertad, seguiremos construyendo esta mejor Bolivia para las nuevas generaciones. Gracias por ver el video.